No, me sale que eres 9, güey. Me sale que es 5, no mames, qué pedo. Me nerfearon, güey. ¿Qué vamos a jugar, güey? ¿Campos de entrenamiento? No, ya jugamos mucho. Distrito, güey. Sí, distrito. Bótale, Yeyo, bótale, güey. Dale, bótale, dale, bótale. Ah, qué rico, güey. Ya no, güey. 5-4, güey. Voy a cambiar por otro monito, güey. Ya me aburrí de jugar con el pinche asesino ese. Rando. Muy tarde, güey. No, ese lo cambié, güey. Soy un pinche locust con cristales incruzados, güey. Porque es un pinche original, güey. Está bien feo, güey. El que todos se ponen, güey. El de la capucha, güey. No, no, no. Ese es el que traía, güey. Pero es el que todos se ponen, güey. Ya sé. Deberían haber puesto algo que se viera más vergas. Pichos monos genéricos, güey. Mira, ya tengo a tres pendejos muteos del otro lado, güey. Güey, ya te están... Ya están hablando de ti, güey. ¿Quién verga está hablando de mí? Ah, dicen que somos el mismo equipo, güey. Sí. ¿Quién verga, güey? Mira, la partida la trae el Jacob, güey. ¿Fue la que les ganamos o fue la que les flameó el Jey o...? No, no son ellos, güey. No, pero no son los de la pasada. Vamos a ganar después, pues. Para que estén mamando el chiqui. Para que dejen de mamar, güey. No, no son, porque el otro... Era un güey con un 7 y una Z, una madre así, güey. Se ve en alfa. Sí, güey. Capaz, güey. Me mataron, güey. La puta madre. Me mató el host, güey. Te aventaste a lo marrano, güey. Me mató el host. Poder host, güey. Poder host. O sea, no entiendo, güey. ¿Por qué aquí no puedes brincar esa puta pared, güey? Como pinche loco. Pero en el otro sí, güey. No sé, güey. Sí está medio raro que puedas brincar diferentes. Güey, la pared del otro está mucho más alta, güey. Sí, de hecho. ¿What the fuck? No sé ni qué pasó, güey. Ah, pendeja de... Ah, la pinche chagera de un disco. Sí, güey. Se reventaron a lo oscurito, güey. Sí, no alcancé a bajar. Le aguantan un putero, güey. Está bien tocada esa mierda, güey. No mames. Si no se muere, güey. Verga. No tiene esa pinche china, güey. Por la espalda, por la espalda, perros. Otra por la espalda, otra por la espalda. Sí, mano. Ya no le preguntaron. Bueno, ya vamos al otro, güey. Pues ya vamos. Todos al otro, güey. Capturamos y nos movemos a la verga. Ahí vienen, güey. A la verga, ¿se dónde apareció, güey? ¿Qué pedo? ¿What? No mames, no la vi, güey. ¡Ese güey está alagoso, güey! No, sí, sí la vi, pero se me olvidó avisar, güey. No mames, yo no lo vi, güey. De repente exploté, güey. Es que nos cruzamos el uno con el otro. Dijimos, ¿qué pedo, men? Bien, bien agradables, güey. Dijiste que... ¿Qué agradecí a ese seme, güey? ¡Qué verga, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Qué agradable este objeto, güey! Nos chingó a los tres ese perro, güey. Tendré dicho, puta, qué agradable lo oscuro, güey. Y se chingó a otro, güey. Era un agente infiltrado, güey, güey. Lleva racha ese güey. ¡Qué verga! ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Buen ahí, chingón, güey! Ya, perforen, güey, perforen. Me daba culo, pues no se veía ni madres, güey. Vienen... Vienen dos chingas, ¿eh? No veo una mierda. Aquí, aquí han parado, Kikaros. ¡Yay, atrás de ti, güey! Kikaros. ¡Ahí está! ¡Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos! Uno de nuestros compitas se fue a pelear, güey. Como si lo fuera a matar, güey. A la verga, güey. Y lo mataron, por cierto. Ya llegaron. Qué raro, güey. Llegaron dos, ¿eh? Hay dos del... De CGO, güey, ahí. De Carlos CGO, güey. De Carlos CGO. Verga, güey. ¡Mames! Puta mentira, güey. Está campeando, güey. A la vida, güey. Ay, güey, no sé cómo te disparan así, güey, esquinado. Verga. ¡Mam! Está en arco, güey. No pases de verga. Ah, mames, mames. No mames, aquí están todos, güey. Qué pedo. Ahí. Sí, güey. Verga, güey. No, no. No, no. Pude montar uno. Verga. Ya para el siguiente punto, güey. Ya de chingazo madre es ese, güey. Ah, pues va a ser aquí. Aquí, güey. Perdón, es que ahí vienen todos, güey. Bueno, ahí me hizo una triple, güey. Buena, güey. Ya estos... Exchangers ya no pueden capturar nada, güey. ¡Uy! Dos acá, dos acá. Ya les marqué. Déjame sentar, güey. ¡No, güey! ¡En el punto, güey! Verga, güey. Me pongo ese chingaro de lo oscurito, güey. Lo vi morir frente a mis ojos. Sin patitos. No, men. No puedo salir de ahí. Andiscos, 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 andiscos. Puntos pa' mí solo, güey. ¡Uh! Ah, no, llegó a su mis. No, híjole. Se vivieron 150 acá, aquí en men. ¡Hulo, güey! ¡Ah, huevo! Buena, güey. Verga. Ya estuvo, güey. Ya no hay nadie. ¿A dónde ibas, perro? Ya venía un vato a chingarme, güey. Picho vato culo. Por la izquierda, por la izquierda. Simón, ya los vi. Solo una de humo. Me chingaron a dos, güey. No mames. Puta mentira, güey. Verga. No, no, no. Bajé a uno, pero me chingaron. Ya no vale la pena, oscurito. No. No, ya se llevó. No, no, no. No, güey. No, la vendiste, perro. La vendiste. No, qué chingado. Pues aquí es... Vendiste la velocidad de llegada, güey. Bueno. Lo único malo es que el hijo de perra se vuelve a ganar a dos, güey. Ajá. Ahí van ya. O sea, llegó al infierno. Sí. Van 3-1. ¡Uy, me chingó! No mames, qué pedo. Verga, 21%. No mames. No, no tenemos team, se me va a pi. Ya se, güey. No, no hay team. No sé qué hacer. Métense ya, ya, ya. Entré, güey. Yo también ya entré, güey. Me torcieron, güey. Verga, güey. Ah, me agarró recargando. Buena, güey. Buena, se me va a pi buena. No tenemos team. No, mira, no. No, el oscuro la está pecheando bien hardcore, güey. No mames, claro. No, el oscuro. No, el oscuro. A la vez. Conta ese rendimiento prometido por ser de Coalition Army, güey. Chingado. Nos dijeron que tu Snatcher pegaba 10% muero. ¡Uy, llegué! A huevo. Buena cortada. Estaba dedicándose la melee, ese mato no mames. Puta madre, me morí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí voy, ahí, 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 ahí. No tengo team, no tengo team, no tengo team. Aguántala, güey. 30 segundos y llegamos. Eso está en la mentira, güey. Eso está en la mentira, por atrás, güey. Eso está en la mentira, güey. Ya, 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 güey. Ahora el pedo es que nos vayan a ganar la otra, güey. Ya me voy al otro, güey. Sí, 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 sí. ¿Quién se va a quedar aquí, güey? Yo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Bueno, se quedó ese mato. Ahí van dos, güey. Ya, ya, me voy para allá al otro. Verga, 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 verga. Están dos en este punto. No, 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 no. No, ya llegué, güey. No, chijo, güey, neta. No, llegué, güey. Qué poco va a abrir. Lo pateé, güey, te lo juro. Se murió, güey, no te lo acanté. Es que, es que, aunque entres, como que va... Güey, porque una pregunta, güey. Sería. ¿Por qué tenemos un wey con mil puntos? No sé, wey. Pregunta, Serga, wey. Tal vez yo no sea muy bueno, wey, pero qué chingado. Pónganse Sergios, wey, no mames. ¡Oh, Serga, ya venimos! ¡Es el cabrón de mí, wey! El Semapi siempre es Sergios, wey. ¡Hala, verga, wey! La madre esa, wey. Me paro, ahorita me paro, wey. Verga, wey, no es posible. 78% en tres golpes. Ando bien, Sergios, wey. Sí, ya te vi, wey. Hay uno ahí en medio, eh. Tenemos que cargar a ese cabrón de mil, wey. Dos enfrente, dos enfrente. A un lado. Buena, wey, buena, buena, buena. No, me he torcido por un lado. Derecho, derecho, derecha. ¡Oh, por atrás, por atrás, por atrás! Puta madre. Traía puesta la Lancer, wey. Un clásico, wey. Vamos, le dio un pinche cachazo, wey. Un clásico, wey, un clásico. Sería mucho pedir poderme poner la Lancer y todavía cambiar. Darle un cachazo y todavía cambiar de arma, wey. Híjole, se ve difícil. Por atrás y por adelante, no mames, wey. Verga. Uh, nos matamos, wey. Cierto, me dejaron caer, wey. No pude hacer nada, wey. Está bien posible, wey. El oscuro está FK, wey. Está FK, lo estoy viendo. Ah, nada más, wey. Lo estoy viendo, wey. Ya sale y no se mueve el perro. Vamos al siguiente punto, wey, ya. Ya no vale la pena, wey. Me mataron en el camino, wey. Bueno, mientras tanto, no hay nadie aquí en el círculo, wey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no, no. Pues no hay nadie. Detuvimos a todos acá, wey. Aquí estoy bien, aquí estoy, aquí estoy bien. No mames, van a reaparecer los cinco. No, no, wey. No, 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 wey. Damos la vida, oscuro. Vienen por la derecha, wey, por la derecha, wey. Puta injusticia, wey. Y por el centro, wey. Voy llegando, voy llegando, voy llegando, voy llegando, voy llegando, voy llegando. Oh, si me lo ganaba, me daba un pinche tiro. Puta madre, wey. Me llegó otro por atrás, wey. A la verga, y no se murió del primero, wey. Es mi chingado favor. Bueno, wey. ¿Te has fijado que aguantas más en las partidas que tenemos menos pingos? Digo, más pingos. Sí, wey, es que no mames, le soltó uno en la pinche cara, wey, así y... Sonará mamón, pero sí afecta, wey. Verga. Muy bien. No, pues sí. Oh, estaba contra dos aquí. Sí, sí afecta, es una mamada que tengamos esa diferencia entre cada partida, wey. Sí, o sea, no es constante, wey. Dijeras, siempre lo tenemos, wey. Nuestro pinche internet China, wey, pero... Ah, cabrón, este wey venía bajando de aquí. Van para el punto por en medio, eh. Mames. Ah, pues este perro de 30 de ping. Ah. Bueno, pues ya no vale la pena, ¿no? Sí, no, ya no, ya no, ya no. Vamos a ver para dónde va el siguiente punto, wey. Ok, vámonos. Atrás, ¿no? Es que no está que nos estíamos hallados. Chinga. Verga, estoy bien pinche rojo. El único pedo es que ya salió el cortadisco, wey. Bueno, el tocadiscos o la madre esa de rara. Los platos. Pa' lavar, wey. Y creo que vienen atrás de mí, ¡vienen atrás de mí! Hizo la mejor jugada de su vida, wey. Ay, ayuda, 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 ayuda. Gracias, me. Pa' huevos y mate a otro, wey. Ay, esta madre se mueve más que en el Judgement, wey. La mark es así, wey. Sí, wey. En el Judgement estaba bien fácil de usar, wey. A la verga. Ya me quedé sin discos. Aquí hay tres todavía, wey. Dos, uno. Uno, cero, wey. Cero. Ah, qué rico, wey. ¡Ay, no mames! No, no, wey. ¡No, no, no! La dejaste al toque, wey. La dejaste al toque, wey. ¿Por qué, wey? La dejaste al toque, wey. ¡No! Se murió en cuanto le pegué, wey. Y no le pegué de llena. Le soplaste y se cayó, wey. Sí, wey. No mames, wey. Perras injusticias de la vida, wey. Verga, son un chingo, son un chingo. Sí, wey. Entraron con lances los culeros, wey. Verga, wey. Todos caminando ahí. Bueno, ya no valía la pena ese. Ya no hay tanto pedo, wey. Sí, ya. Vámonos, wey. El que sigue, el que sigue, el que sigue. No veo esta. Ok, no veo a nadie. No mames. Me voy a morir, wey. ¡No! Qué buenos caes el 90 ahí, wey. Por uno me dieron 15 puntos, wey. Wey, no puede ser, wey. No puede ser, neta. Es el pinche ping. No mames. Neta, cuando nosotros traemos el host, wey. Uno por enfrente, uno por enfrente. Nos matamos más fácil, wey. Pinche disparo en la jeta 97%, wey. No mames. Por este lado, por la derecha, por la derecha. Buena. Pinche ofensa, wey, a la verga. Ya no viene nadie, ni por enfrente, ni por... Ya chingamos. Pues si capturamos toda esta, wey, ya ganamos. Viene por enfrente, una. Viene por enfrente, por enfrente. Por la derecha. Otro por enfrente. Buena. Mames. Buena, wey. Quiero mi host, wey. Quiero mi host, wey. Quiero mi host. Esto es injusto. Al rato van a decir que puro servidor dedicado, wey. Y viérate con tus amigos en servidores dedicados, wey. Simón, wey. Todavía lo recuerdo, wey. Legendario Gears 3. ¿Qué tal estaban los servidores dedicados, oscurito? Estaban ricos suaves, wey. Nooo, agarra el cuerpo de ese me... Ah, wey, wey. Yo me chingados ahí, wey. Buenas, Rompi, bueno. Es una lástima que uno nos chingó a tres, wey. Nomás hay que romper, wey. No mames, chingá tres de lejos, wey. Pinches chinas. Dejante romper, wey. No mames. Uuuu. Me cayeron tres, wey. Me sentí bien feo, wey. A huevo. Ay, wey. Me morí. Bueno, no hice lo que pude ahí. Ah, bueno. Se quedó para capturar. Por la derecha, por la derecha. Nomames, compre, quedé sin platos tan pronto. Oye, no mames. Yo voy a parar desde China, wey. Bueno. Se lo gano, wey. Lo mato antes, wey. Ahí vienen, vienen de este lado todos. Vienen, vienen de este lado todos, todos. Están acá arriba, tres, wey. ¿Qué? ¿Qué? Lo ajo, wey. Es donde siente que la Lancer pega un chulo, wey. Ya pelense al otro, pelense al otro, pelense al otro, wey. Verga. Ya están aquí, no mames. Voy para allá, güey, voy para allá A la verga Por atrás, todos por atrás, todos por atrás Bien ciego, güey, bien ciego Buena, güey A la verga Buena, buena, güey Nice, 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 nice Quieren por de este lado Pobrecito, güey No sé qué tan buena idea sea, oscuro Siempre es viable, güey Ya, mente, no fue buena, güey Ah, qué rico, güey, qué rico Ay, cabrón, este güey no estaba en el punto No, mames Qué mamada, güey Ay, pinches Kates son bien sigilosas, güey No ves de dónde te salen, güey Traen, este... Por cinco de invisibilidad Ay, no, güey, no, no otra vez No mames Me voy a matar, güey Pinche salto No lo voy a comprar Es que no mames Le solté el pinche disparo en la jeta, güey Es una test, güey, se lo están probando los servidores, güey Va un pinche JD por enfrente Huevos Al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente Verga está bien lejos Alguien se está peleando con un vato, pero bueno, güey Ay, creo que era el oscuro, güey Capaz, güey Capaz, güey Capaz, güey Granadas, todos, todos, güey Dejenlos ciegos, por atrás, güey, por atrás Ay, no mames Nos agarró venteando granadas, bien chido, güey Nooo Verga, es que me tira, güey ¿Dónde lo chingaste, caros? Nos barran los servidores, nojete, güey Lo maté con el arco, güey, pero... Me agarró ahí cambiando de arma y pendejeando Puede ser mucho, güey Uy, la reventaron rico suave, güey Nooo, ya fuimos Oh, no, güey Buena, güey, aquí, aquí, aquí limpio todo, güey Gracias Tu barra, escuro, tu barra, güey Quédate nuestros 300 puntos Dos por ahí, güey, dos por ahí Ah, bueno, por ahí, frente Les va a llegar uno por enfrente, güey Y uno por atrás también, ya lo marqué Buena, güey Ah, güey, son capaces estos culeros de bajarme aún Ni sé, güey, aunque ganemos esta pinche partida No, qué chingados, güey No, la vamos a ganar y bien, verga ¿Para dónde, güey? Sí, sí, la ganamos, güey Siguiente, ¿no? Ajá Verga Verga, que rojísimo, güey Nooo, ya valió madre Ah, estaba bien, pucho Estaba bien mal posicionado Si me la dejó cargo Les llegan por enfrente, eh Atrás, oscuro Atrás, 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 atrás Ahí Mames, eso no es enfrente, mierda Ajá, güey, qué pedo Pues es que te vi dando la vuelta, güey Ese fue el problema Es a la izquierda, güey En su efecto, a la derecha, güey Cualquier cosa menos de mi frente, güey Ah, pues es que yo cuando vi a lo oscuro Moviéndose para allá, güey O sea, volteando para allá No, qué verga Le dije de enfrente y yo voltease al otro lado Pues dije, no mames ¿Para dónde está volteando? No es, güey Para el otro tampoco No, 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 no Buena, güey No, de la Lancer, güey Nos hizo cagados, güey A huevo, le huele la chompita Hay un onda Lancer allá atrás, güey Como joder Uy, está todo el barrio, güey No, no, qué falso Huevos Ah, bien, verde Apalé Voy a agarrar esta chiñadera Porque está chida No, no, vamos a ganar con ese Ya vamos al otro Sí, man No, no, vamos No está ese pinche punto Ahí, ya vi Ahí está el punto Ahí está la derecha Sal de mi camino Oh, ni vergas, putos Pobrecita Una pinche Kate venía haciendo recarga activa, güey De la Lancer Ajá, güey Ay, güey Nos barrió bien el gente, güey Ya, GG, men Ah, no es cierto Vienen por enfrente, no mames Defiéndela, oscuro Defiéndela El oscuro nada más barre, güey El oscuro se lo barre Ve que vienen y dicen para atrás, güey Para después entrar a barrer, güey Es que eran un putero, güey Eran 10, oscuro, eran 10 Eran 10 Y los que alcancé a contar, dice, güey Ah, valió verga, güey No pienso entrar ahí, güey El arco todavía no está listo, güey Y las granas salen ahí, entonces Puro pedo, güey Nos tiramos, nos tiramos Ya, qué mamadas, güey Ah, güey Puro fake Tengan cuidado ahí en la barrera, eh Porque hay un pinche JD campeando Entonces Verga, sí, también Verga, buena Quítate, güey, quítate Ah, güey Ah, barrea 2 Y ahí, güey Al melee, güey Al melee, güey Al melee Ah, qué rico MP MP por barrer, güey No, hombre No, mames Me aventó en los triples Bien, verga, güey No, hombre Qué robo Y bueno, parece de plastilina Pero sí, güey No, güey Qué pinche robo No Ves a puntuación Güey, ese vato de 7000 Qué pedo, güey Qué pedo No, güey Report, güey Report Ah, ya volvió a subir a diamante 2, güey 2%, güey Diamante 2 Ah, diamante 3, güey Qué rico, güey Güey, no mames Yo empecé el stream en diamante 3, güey Chis China No, mames Otra más, güey Llego a diamante maestro, güey No es cierto Diamante 4 Y lo odio en maestro, güey A la verga, güey No es cierto Sigue diamante maestro, güey Ah, no sé, güey Te la debo No es cierto 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 No es cierto